Las reestructuraciones o demoliciones en el Panteón de Atemajac del municipio de Zapopan tienen molestos a los habitantes de la calle Manuela Naya. Y es que según vecinos del lugar, a raíz de la demolición de esta barda, los problemas con el recinto se han vuelto más constantes. Sí, es sobre la barda aquí del Panteón, que la tumbaron desde el año pasado. Entonces esperábamos que con la nueva administración la volvieran a poner, pero hasta la fecha nada. La molestia de los habitantes de los alrededores es que el argumento para tirar la barda fueron mejorías al Panteón, pero al paso del tiempo solo han visto problemas, como lo son las invasiones por partes de personas ajenas a este lugar. Entonces, aparte del mal aspecto que da, pues se pasan muchos vagos, marihuanos, parejas, de todo. Entonces, no tenemos vigilancia tampoco y en la noche se ve muy mal. ¿Esta problemática, señora, se daba antes, cuando sí estaban las bardas, se daba esa problemática de que se brincaran parejitas al Panteón, de que anduvieran vándalos en el Panteón? Bueno, sí, pero no tanto como ahora. Ahora sí ha aumentado más. ¿Cuál fue la razón, señora? ¿Les dieron alguna razón del por qué estaban tumbando esta barda? Pues no, no nos dijeron nada. Oímos que estaba en mal estado, que estaba por caerse, pero no, no nos dijeron nada. Y es que, como en otros lugares, la delincuencia no tiene miedo al castigo divino, pues son las figuras de los cristos de metal que se encuentran en las cruces de las tumbas, las más afectadas, así como la malla que se puso para sustituir la barda. No, ya se la están robando también. Aparte de que ya con todos los brincos que se echa la gente, los muchachos, los vagos, aparte también ya se la están robando. ¿Vemos algún tipo de mantenimiento que se le esté dando? ¿Alguna respuesta ahora con esta nueva administración? No, ninguna. No hemos tenido ninguna respuesta. Entonces, lo que quisiéramos, pues ya la barda, ya no surge. Claro. Con estas problemáticas que están viviendo, señora, nos hacían mucha referencia a aquel socavón que se está haciendo en el panteón, que de hecho algunos vecinos decían que están viniendo a robarse lo que es la arena también. Ah, sí, se llevan la arena y pues ahora con las lluvias, pues se ha agravado más el problema. Ya en broma decimos que se van a salir con todo y cajón los muertitos. Son los vecinos de la calle Manuel Anaya quienes solicitan al ayuntamiento de Héctor Robles solucionar este problema, pues el aspecto como la seguridad del panteón de Atemajac están deteriorando este espacio y con ello la tranquilidad de los habitantes de la zona. Bueno, la petición que vengan a ver cómo está aquí la barda y pues que la pongan ya de inmediato. Nos han dicho que no hay presupuesto, pero sabemos que sí lo hay, que suelten el dinero ya para que se ponga la barda. Con imágenes de Humberto Rosales, Juan Pablo Toledo, en su derecho.